buenos días estimados amigos como están ustedes hoy como todos los viernes a las 11 de la mañana aquí con edualdía tv con una invitada de lujo maria antonieta bienvenida a nuestro programa maria antonieta es pilar de la comunidad de aquí el dorado y el mundo empresarial sur de la florida pues ya tiene nos conocemos hace más de 10 años creo ayudando a la gente con sus negocios con una plataforma y tiene una varias pues historias que nos van a contar hoy para ayudar a la gente a entender cómo triunfar en eeuu bueno bienvenida de nuevo este humilde programa este es tu casa ya sabes que que soy tu amigo y sobre todo no solamente yo sino a las personas que vas a ayudar a triunfar pues en este mundo tan difícil cuando uno emigra a este país así es gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí con ustedes y es un reto para todo lo que llegamos a los eeuu queriendo emprender yo creo que eso es la parte más importante de cada una de las personas que llegamos aquí qué queremos hacer exactamente mira primero preséntate quién eres tú yo te conozco pero nuestros invitados no te conocen o te conoce o quieres saber qué es lo que estás haciendo cómo va tu aspecto ayudar a las personas tú como tiene word que es una opción muy grande aquí en eeuu ok mi nombre es maría antonieta hernández mi empresa se llama community networker tiene ya 11 años ayudando a la comunidad empresarial del sur de la florida no tenemos una nacionalidad específica ayudamos a todos los emprendedores hispanos que llegan a los eeuu entendiendo la diversidad de culturas que llegan específicamente aquí en miami porque aquí hay personas de todas las nacionalidades y cada una de las nacionalidades traen parte de su tierra aquí pero aparte de traer parte de su tierra traen sus experiencias muchos son abogados médicos profesionales en sus países que llegan aquí a raíz de situaciones de 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 país económica política americano a vivir el sueño americano que ya entendemos cuál es el sueño americano que es un sacrificio lo bueno de que es el sacrificio vemos fruto a diferencia de otros países que tú puedes caminar pero no ves fruto de lo que hace durante 12 años yo creo que he tenido la oportunidad de conocer muchísimos emprendedores ya que hago un evento que se llama Business Expo Doral que trae aproximadamente mil quinientos emprendedores cada año cada año ha ido creciendo y durante todo este tiempo he conocido grandes emprendedores como grandes emprendedores que se convierten en pequeños porque comenzaron con mucha emoción pero no entendieron el país y perdieron todo parte de lo que vamos a hablar hoy es eso pues este creo que nos vas a contar hoy de un libro que escribiste lo de la experiencia que tiene y ver por qué la gente falla o sea venimos a nuestros países con unas creencias o unas costumbres para que vamos a triunfar o creemos repetir el modelo que que nuestro país fue exitoso pero es imposible o sea son condiciones diferentes y si uno lo asimila lo más seguro es que fracase lo que pasa que esto es un país de mucha estructura y de muchas leyes que ya están ya están escritas o sea un amigo que dice que este país es una dictadura de leyes así es verdad porque todo aquí está normal si aquí tú tienes que buscar un nicho y tratar de encajar en el nicho pero no salirte de ninguna de las reglas ni hacer nada fuera de las reglas de lo que te piden porque ahí es donde la gente fracasa otra de las cosas que yo he visto de muchos emprendedores que fracasan es que abren negocios por emoción y eso es fatal porque el negocio por emoción es de pronto como viste que a otro le funcionó tú crees que a ti te va a funcionar y definitivamente eso no existe esa persona que de pronto le está funcionando ahorita tiene mucha historia atrás de fracaso para conseguir ahora que realmente ese negocio haya triunfado pero realmente las personas que yo veo que triunfan son aquellas personas que tienen la humildad si hay humildad no es arrastrarte en el piso sino ser humilde para dejarte enseñar y aprender humildad para poder aprender de en el nicho que tú te quieres meter por ejemplo yo siempre le digo a alguien qué negocio tú quieres poner no yo quiero poner una peluquería ok tú algunas veces has tenido una peluquería no pero veo que todos los mueres a hacer el cero y cuesta bastante dinero por ejemplo y abren la peluquería y cuando abren la peluquería fracasan porque el problema es que no es solamente que tú quieras hacer algo como negocio como en los países de nosotros por ejemplo en venezuela el que quería tener una peluquería iba rentaba un local y ya era peluquero y hacía uña ya tú no sabes que aquí para ser peluquero o hacer uña tiene que tener certificaciones entonces tú tienes que pagar y la certificación pero menos hacer el curso de uña no te cuesta menos de mil quinientos dólares y tienes que estar seis meses en un colegio porque si llega una inspección y se dan cuenta que tú tienes personas que no tienen ese te lo cierran o te multan es peor todavía exactamente entonces ahí es donde tú te das cuenta que hay un tiempo de preparación que es el que tenemos que entenderlo porque tenemos que aprender de los negocios tenemos que entender cómo funciona tenemos que ir y trabajar si tú quieres hacer un negocio vamos a poner que quieras una peluquería hacer un negocio de uñas algo lo más básico ve y trabaja en ese lugar y entiende cómo funciona ese negocio y después que tú entiendas cómo funciona ese negocio donde tú realmente vas a decidir ok ahora sí voy a invertir porque es lamentable después que la gente invierta el dinero y lo pierde volver a recuperarlo no es muy difícil en este país aparte que aquí los costos se incrementa y tiene que ser tú bien específico lo que vas a hacer es planear muchísimo ayer una persona fui a acompañar a una persona a ver una sede un edificio que quiere comprar a mí me pareció fabuloso negocio porque me llevó de concederlo y él me pregunta qué te parece me parece perfecto pero tienes que hacer esto y esto y esto cuando le dije lo que yo pensé que iba a hacer debido a mi experiencia que tiene que ir a la ciudad que tiene pues así tiene los permisos si le van a permitir eso te contrataron un arquitecto una permisoría y te va a tirar como un año de las personas existió entonces eso es lo que nosotros lo que toca decir por la emoción me gusta es baratísimo ajá pero si no tiene permiso y no te deja parar el carro si no puede hacer esto y en menos yo como que no voy a comprar nada porque así que hacer las cosas pero eso se llama estudio del mercado que ese es el otro error número dos que cometemos todos es que ese estudio del mercado no era de si le debo pegar para lo que quería era de cumplir con las leyes o sea básico si tengo mil pies cuánto pues especialmente tengo verdad si lo puedo alquilar si no puedo hacerlo si voy a hacer una remodelación es que tú mola para y lo hago entonces tantas cosas que hay que hacer como dices tú para para poder hacer las cosas bien hay algo que se llama estudio de mercado y el estudio de mercado es algo que tenemos que hacer antes de entrar al negocio otra cosa importante también es lo que se llama enfoque muchas veces llegamos aquí queremos hacer todo nos convertimos en un pulpo entonces llegamos y vamos a hacer esto para la segunda parte cuando volvamos y porque te voy a pedir que me hables también cuando hablaste del punto de negocio de la investigación de mercado para el negocio y el enfoque también de lo que vamos a hablar de lo que entran que tú estás haciendo con las plataformas estas de porque no solamente son estudios de mercado solamente una investigación sino para qué sirve a pero después cómo lo venden que es lo difícil ya volvemos amigos en la segunda parte de valdía tv con maria antonia ternández un hombre sin estudios es un ser incompleto así reza un pensamiento de simón bolívar nuestro libertador tú quisieras continuar tus estudios obtener una licenciatura o maestría graduarte en una universidad americana pero estudiando en español estudia y gradúate en fgu florida global university con clases 100% online adaptado a tu horario con docentes y tutores internacionales plataforma de vanguardia y planes de becas visítenos en florida global punto university y empieza tus estudios de inmediato tu nuevo futuro amigos venimos con la segunda parte de valdía tv y podcast con maria antonieta hernández la ceo de committee networking asociación que está aquí en el ciudad florida hace más de 11 años dijiste no conocemos de esa misma época pero te dejamos los temas importantes en la primera parte hablamos de el estudio de mercado hablaste tú del enfoque y yo te pregunté el estudio de mercado bueno primero creo que es enfoque el estudio de mercado y después la parte de lo que es redes sociales social media lo que es ventas digitales que tú también lo manejas exacto mira el estudio del mercado dependiendo lo que tú vayas a hacer yo siempre le digo a las personas que llegan a los estados unidos específicamente aquí en miami que es donde yo más me movido realmente cuál es tu experiencia en tu país yo creo que esa es la pregunta número uno tu experiencia no es la experiencia ni las vivencias de otras personas es tu experiencia que tú hacías en tu país no en mi país yo tenía un negocio de que era el negocio ok yo vendía ropa hacía era peluquera volviendo el tema a la peluquería o soy profesional soy abogado tengo una carrera soy enfermera o sea lo bueno de este país es que este país homonóloga los estudios del país de donde tú vengas que eso es un valor importantísimo porque tú únicamente lo que tienes que hacer es traducir esos documentos todos los documentos que tú traes de tu país este país te dice más o menos en qué nivel tú estás en este país para ellos después decirte cuántas materias te faltan para terminar de graduarte que eso mejor que tú o sea eso lo hacen ustedes todos los días aquí en el colegio yo creo que eso es una bendición para todos los profesionales que llegan muchas personas llegan por supuesto queriendo apagar fuego y el apagar fuego es vivir para pagar renta para pagar biles para y no se dan cuenta que lo urgente le está matando lo importante qué es lo que pasa que algo que pasa en este país yo no sé bueno lo dijiste tenemos ya 10 años de conocido pero yo tengo 20 años viviendo ya aquí en miami que el tiempo aquí vuela o sea nos despertamos y se acabó este año nos volvimos a despertar ya me quedo seis meses para que se acabe este año o sea algo importantísimo que cosa que no sucede porque te lo digo yo regresé a venezuela y yo escuchaba a la gente sentada en los mismos lugares hablando los mismos temas como que se detuvo el tiempo se detuvo el tiempo aquí no aquí el tiempo te lleva acelerado como que tú vas y ni cuenta te da entonces lo que yo siempre le digo a las personas que conozco y que creo que pueden hacer algo positivo para que lo vean en el tiempo que es importante hablar de ese tema es que tú hacías profesionalmente o sea que es tu experiencia la experiencia tuya o el don que tú tienes es algo único desarrollémoslo aquí porque reinventarse llegando aquí es peor todavía el camino o lo más seguro es que vayas a fracasar o si existe la posibilidad que tú te reinventes bueno yo era tenía un negocio de peluquería vamos a decir ahora quiero ponte una planería yo creo que se saltó muy si hay posibilidades de reinventarse y hay personas que cuando se reinventan la pegan pero muchísimos son los que fracasan entonces el problema no es que tú te reinventes sino tú estás apto para lo que estás haciendo porque hay personas que no sea un cantante no puede improvisarse cantante de un día para otro entiendo sea alguien que pinta sea hay dones exacto hay dones habilidades talento y cada quien trae algo intrínseco aparte de eso su profesión lo que estudiaron para mí particularmente por ejemplo te voy a contar el caso de una amiga que te lo estaba hablando hace ratico ella es farmacéutica en venezuela y ella siempre ha trabajado como farmacéutica y intentó hacer ese negocio aquí y no le fue bien todo el dinero que trajo lo perdió aparte de eso que el tema de rentar un local en este país no es nada fácil aparte de eso de lo costoso costoso perdón muchas personas rentan un local y realmente no vienen a abrir las puertas hasta dentro de un año porque aquí hay que tener cuidado con permiso con muchísimas sonificación o sea hay muchas reglas que hay que tener antes de tú poder abrir la puerta cuando la abres sin embargo tienes que pagar renta hay gente que me ha dicho no maría antonieta salí súper bien imagínate que me regalaron dos o tres meses de yo le digo guau o sea como analízalo bien porque todavía si ya o sea si cumples los requerimientos para abrir la puerta que no tocaste nada en el local y ya el local estaba abierto chévere pero si por lo menos abriste un restaurante y quisiste inventar montar una cocina con campana con eso las inspecciones son fácil seis meses y no es por nada pero el Doral es una de las ciudades más complicadas que hay en ese tema porque yo he trabajado en otras ciudades y es muchísimo más fácil el procedimiento ok estamos hablando de los de los alquileres o rentar un local si a veces por lo menos yo he escuchado y he visto mucho emprendedores que tú sabes que anteriormente se traía mucha mercancía de china y abriendo un local pero es que le está viendo fantástico porque pero ya tuviste lo que cuesta rentar un local por ejemplo hace poco dentro de las cosas que yo hago yo trato de ayudar a los clientes hacerle lo que es el opening cuando van a abrir sus negocios por primera vez les hago una estructura para llevarle los emprendedores se hace un coctel y es la apertura del local una mueblería que estaba por aquí cerca el muchacho le entregaron la el local en lo que llaman en tierra o sea tuvo que hacer desde el piso baño todo solamente en la inversión de lo que hizo para poner sus muebles allí comenzar a vender fácil fue medio millón de dólares cuando el local no era rentado el local que lo que necesita no el local exacta súper o sea él bien él dice no pero es que a mí en guatemala él aguanta que mantengo a mí en guatemala yo tengo las mejores mueblerías yo le digo esto es un país completamente distinto aparte de eso que los muebles que él estaba trayendo eran muebles súper exclusivos que no eran los muebles de alquilla es un mercado sea un target bien alto te puedo decir que fácil él no duró ni 8 o 9 meses en ese local y cuando tú ves la cantidad de tiempo en horas de trabajo porque en hora de planificación en horas de y aparte de eso estar allí otra de las cosas importantes cuando tú hables cuando tú abres un negocio es la empleo manía que la empleo manía es un tema súper interesante también porque lo que tú tienes que pagar impuestos en empleados o sea cuando tú haces un costo realmente mantener un local aquí o un negocio comercial no es fácil para nadie y aquí hay que tener todo en regla desde hacer los taxes pagar los impuestos porque tengo gente que no ha pagado los impuestos al iris de sus empleados y el aire le confisca todas las cosas no sí exactamente consta en cuenta que la cuña de si nos regalan algo si hablábamos al principio de eso de lo que es un estudio de mercado y también en este tiempo no solamente un estudio de mercado sino también la digitalización del mercado porque vamos a entender algo durante este año de pandemia o estos dos años porque ya prácticamente tenemos dos años aceleró todo lo que es el mundo digital y de pronto el que antes no sabía aprender una cámara o trabajar un zoom o hacer cualquiera hasta ahora hasta los niños prácticamente los sacan del colegio y tienes que aprender a funcionar la computadora tú llegas a los colegios y inclusive si tú no tienes computadora te dan en el colegio el ipod la computadora y comienza a trabajar y bueno como yo siempre le digo a las personas no es tener una herramienta sino saber usarla es como todo tú puedes tener un martillo pero si no sabes para qué sirve solamente va a darle un clavo entiende sea es saber usarla las herramientas que existen en este momento de digitalización te ayudan a ir mucho más allá de lo que antes íbamos por ejemplo dentro de lo que yo hago en community network que hago lo que se llaman desayunos de negocios o relaciones de networking para que la gente se conozca como estamos nosotros físicamente y esto realmente yo creo que ha sido el éxito para cualquier empresa porque cualquier empresa la venden por la base de datos que es el valor agregado o aparte de eso cualquier negocio cuál es el valor de del negocio en sí los clientes los clientes que tiene recurrente los clientes las bases de datos y las relaciones de hecho las grandes empresas pagan o invierten miles de dólares en su emplomanía de llevar a un cliente a almorzar de hacer una estrategia llevarlo de pronto a las vegas hacer una y les pagan todo porque es una manera de invertir vamos a entender algo al guardemos que somos humanos y necesitamos el contacto visual o físico con la gente pero en este momento no hay fronteras ya que con el mundo digital nosotros podemos conectarnos con gente por lo menos ahorita yo tengo grupos donde me conecto con china panamá ecuador o sea ahora no hay no hay fronteras para conectarnos entiendes en cualquier mundo de negocio algo interesante también que yo me dado cuenta es aprender de las experiencias de otros yo siempre digo hay personas inteligentísima que tienen muchos pobrados pero no son sabias y el problema es cuando hay alguien tan inteligente que no se deja dar un consejo pierde tiempo y dinero porque la sabiduría de otros y la sabiduría es experiencia muchísimas veces y experiencia de contarte el cuento porque ellos fracasé que hice mal o sea que debía haber hecho bien un mundo de colaboraciones ahora y eso que yo era solo una isla que me la sabía todo que la gente cree lo que tú la experiencia y conocimiento si no lo comparte no trasciende amigos vamos a terminar esta segunda parte con con maría antonieta ya volvemos en este momento tan interesante de la conversación como todos los viernes por edualdía conseguir una mejor oportunidad laboral está a sólo un clic con florida global university estudias en cualquier parte del mundo desde tu portátil tablet e incluso desde el móvil con horarios ajustados a tus necesidades y docentes de alto nivel deja atrás el temor de cursar estudios online obtenga un título oficial norteamericano en licenciaturas o maestrías en las áreas de administración de empresas tecnología de la información periodismo y digitalización haz clic en postularse envía tus datos sin compromiso y a la brevedad posible uno de nuestros especialistas te estará contactando para mayor información ingresa a florida global punto university y conoce la oferta académica florida global university la tercera y última parte del programa de hoy con maria antonieta hernández de nuevo te doy las gracias por estar con nosotros y compartir tus conocimientos vamos a hablar de un libro que maria antonieta está preparando creo que está listo casi no para ser ya está listo sólo faltan algunas fotos mi libro autografía para leérmelo el primer hito que se llama prepárate y triunfa como emprendedor y según lo que más contado es la recopilación de tantas experiencias negativas y positivas para que la gente no fracase la gente seguirá fracasando porque el factor humano de la gente sabe el error y el ensayo errores lo que al final creo que da el éxito pero como minimizar esos fracasos creo que lo que tú estás tratando de entender a la gente con tu libro exactamente el fracaso realmente es un aprendizaje más que un fracaso como la palabra fracaso sí y no definitivamente cuando tú vas a silicon valley y yo tuve la oportunidad de ir a google en silicon valley es bien interesante porque tú te das cuenta que muchos de los grandes inventos o experimentos o lo que ellos están elaborando viene de muchos fracasos así que el fracaso no es nada malo tampoco dependiendo como tú lo veas si fracasaste y perdiste todo tu dinero fue algo malo porque perdiste el dinero pero te trajiste todo ese conocimiento que aprendiste del no vale muchísimo porque es el conocimiento del proceso cuando alguien te venga y te cuenta la historia de mira yo voy a abrir un restaurante por ejemplo únicamente porque a mí me gusta cocinar en mi casa tú le vas a decir no mira yo viví esa experiencia yo hice esto abrí un restaurante y no es lo mismo que a ti te gusta cocinar en tu casa que abrir un restaurante o sea las horas laborales entiende entonces algo que yo sí me he dado cuenta de que el inteligente es una persona culta porque ha estudiado como te comentaba tiene mucha tiene posgrado o sea sea se tiene certificaciones en cambio el sabio siempre está atento en escuchar de las experiencias de otras de las experiencias de otros buenos o malas y no necesariamente tiene el título para ser sabio no hay mucha gente muy sabia que no tiene título realmente está haciendo muchísimo más dinero que un inteligente si lo vamos a medir por dinero de cuánto la gente produce entonces algo que o lo que a mí me motivó realmente hacer este libro fue durante estos 10 años escuchar tantas historias de emprendedores que llegan con mucha emoción porque muchos llegamos aquí queriendo comernos el mundo no si a mí me iba súper bien en mi país y aquí yo voy a hacer lo mismo y cuando comienzan un negocio wow fracasan igual historia de gente que empieza de cero y los ves ahora produciendo cantidades de dinero que tú dices wow como se levantó y una lo que yo pudiera decir en común de todas estas personas que entreviste fue algo número uno pasión yo creo que pero en todos los días tienes que tener pasión para en todos los aspectos ese es el ingrediente fundamental para que un negocio triunfe porque cuando no hay pasión hay desmotivación y no va a suceder nada la pasión es lo que los levantó a ellos de la cama lo que los levantó a querer aprender lo que los levantó a saber que hoy no fue un día bueno pero mañana amanecerá otra vez y lo otro es enfoque y perseverancia yo creo que cuando las personas estamos enfocado y somos persistente para lograr las cosas llega un momento que revienta entiende yo siempre le digo a las personas entendamos que los negocios son como una bolsa de cotufa hablando bien venezolano o aquí es poco tú lo metes en el microondas y durante una un minuto y medio no está sucediendo nada y tú miras y miras y miras y dice oye que está pasando nada y algún momento que te aburres te cansaste desanimas y dice ok que hago pero durante esos últimos 30 segundos que faltan es cuando todo empieza a reventar yo si le digo a las personas en lo que tú quieras hacer mantente enfocado en lo mismo y no quieras cambiar tan rápido porque cuando ya las cosas van a funcionar ya tú te saliste y tienes que volver a empezar de cero y el problema es ese proceso de volver a empezar lo que cansa y realmente fatiga a la gente para no seguir entonces que es lo que yo le digo insiste 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 y va a llegar un momento que todo va a empezar a darse inclusive en los eventos llega alguien y me dice mira estoy trabajando con esta corporación después vuelve a venir el otro mes no ahora estoy trabajando en esto entonces yo no sé si a ti te sucede pero muchas veces uno conoce a las personas por lo que hace por ejemplo ah gerardo el del colegio maria antonieta la del networking la como que mantente en lo que hace porque de una u otra manera la gente te empieza a asociar con eso y le transmite seguridad a las personas porque qué estás haciendo hoy mañana haciendo otra cosa si tú no les estableces cómo le transmite eso a las personas seguridad y credibilidad que es lo que la gente está buscando entiende si esta persona todos los días está bailando a como le pongan la música entonces mañana le ponen un danzón y va y baila entiende entonces eso es clave primordial mantenernos enfocado si lo que queremos es hacer digitalización que es algo aprendamos no solamente a usar unas herramientas sino como dentro de esta herramienta podemos implementar otras herramientas para que nos ayuden a crecer o sea que tenemos que hacer para mejorar cada día en lo que estamos haciendo entendiendo que el día tiene 24 horas y que también es algo importante muchas personas llegan a este país con familia con dinero con sueño y después de años los ves solos sin familias divorciados los hijos se les perdieron porque la vida es balance y es lo que yo le digo a mi hija yo le digo no te puedes enfocar únicamente en hacer dinero en producir y trabajo la vida es balance de hacer relaciones de amistades de tu vida personal de tu vida de familia porque nada haces con ganarte el mundo y perder tu familia entiendes como aprendamos también en la vida dentro de todo lo que hagamos cuál es el balance real porque al final el tiempo pasa y cuando llegas a viejo quien va a estar allá no lo recoge y en la vida siempre hay tiempo para todos mira háblate de pasión háblate de perseverancia faltó creo que está en el libro la preparación o sea tienes que prepararte ese es el ingrediente fundamental prepararte en lo que vayas a hacer y si tú vas a emprender en un negocio digital no solamente que te tienes que preparar en conocer el negocio sino como ese negocio lo vas a mercadear digitalmente porque porque tienes que empezar a usar las herramientas una cosa importante es que todas estas herramientas cambian continuamente de pronto aprendiste a usarla de una manera y ahora la empresa hizo un update de cosas nuevas o sea es mantenerte ahí continuamente es lo que llaman educación continua de que está aprendiendo tengo una persona muy allegada que él siempre tiene que hacer todo no estamos diciendo que la gente tiene que hacer toda una empresa pero tienes que conocer un poquito de cada uno porque también tú tienes que manejar un proceso de la red social no que va a ser experto no tiene un equipo pero tienes que aprender a usar las herramientas pero eso se llama delegar y eso también es bien bien importante en cualquier empresa porque hay el que lo sabe todo y no confía en nadie entonces no es que sea puede saberlo mucho pero si tú no confía en delegar cosas el problema es que llega un momento que te vas a agotar o sea hay que dejar que la gente viva sus experiencias aprender de las experiencias de otros y confiar en que la sea como el rol de cada quien cada uno tiene un rol en una empresa y si cada uno trae estamos sumando si no estamos restando algo importante también que yo creo que es un ingrediente importante y eso en el libro también lo van a leer las personas que lo compren lo vamos a tener en Amazon y físicamente es que tenemos que tener mucho cuidado con las personas con que nos juntamos porque dentro de todo lo que nosotros hacemos continuamente tenemos personas que nos suman y personas que nos restan y en todo punto de vista en nuestra empresa en nuestra vida emocional en nuestra vida familiar o sea es ese mismo balance del que venimos hablando si en nuestras empresas nosotros no estamos rodeándonos con personas que están por encima de nosotros a lo mejor pensamos que los estamos haciendo súper bien y no es así yo siempre le digo a las personas fíjate si tu vida tú la comparas con el que está en el sótano yo estoy súper bien pero si mi vida la comparo con el penthouse tengo mucho que trabajar entonces la hay varias reglas de liderazgo que te dicen te convertirás en las personas más cercanas y no es por menospreciar a nadie porque uno tiene que ayudar a todo el mundo sino que de lo que tú quieres trata de buscar a alguien que esté más arriba y que haya llegado porque ese va a ser tu motor motor impulsador que te va a decir dale y si está arriba es por algo no por suerte mira María Antonieta se nos acaba el tiempo hoy como todos los viernes a veces vamos a tener que alargar el programa Alberto por lo menos unas tres horas y como invitados como María Antonieta mira María Antonieta una primicia María Antonieta va a formar parte de la plantilla de Digital Media que es patrocinada por Florida Global University con un programa que se llama o se va a llamar enlace enlace empresarial con community network exacto bueno bienvenido ahora oficialmente o extraoficialmente pero bueno este es tu caso bueno María Antonieta de nuevo gracias por haber asistido hoy y brindarnos tu conocimiento amigos será hasta el próximo viernes un nuevo capítulo de Eduardía TV Podcast por Eduital Media y